...de trece personas, dejando también la posibilidad abierta de que hubiera algún otro cuerpo que se pudiera encontrar en el interior de las instalaciones. Hace exactamente un año, un 1 de octubre, pero de 2023, compartíamos este vídeo y muchos otros. Nos levantamos con el corazón sobrecogido por el incendio que tuvo lugar en Murcia, en las Atalayas. Hoy nos hacemos eco también, como tantos otros programas y otras instituciones que están homenajeando a las víctimas. Sin embargo, también nos vamos a ocupar de qué ha pasado un año después. Desde luego, las víctimas, muy contentas, un año después, no parece que estén. Porque no han hecho nada, porque los responsables de verdad respondan y hagan frente a esto. Hasta el momento parece ser que no hay responsables. Parece ser que las discotecas se incendiaron mágicamente y nadie tuvo que ver. Nosotros sí tenemos que ver que hemos perdido a trece seres queridos allí, a trece personas, todas las familias, mi hija especialmente. Es solo un ejemplo del drama que vivimos hoy. Hace exactamente un año, un 1 de octubre, trece personas de su familia, de este testimonio que hemos escuchado, que estamos escuchando en la apertura del programa, perdió a trece integrantes de su familia. Las familias de las víctimas lamentan enormemente que no se hayan depurado responsabilidades de este asunto y de otros más. Nos vamos a ocupar en esta nueva edición de La Huella del Crimen. Bienvenidos a todos. La Huella del Crimen Más Leña del Fuego. El abogado de las víctimas se pregunta cómo es posible que esa sala todavía continuara abierta. La frase de caiga quien caiga no ha caído nadie. Se permitía que existieran multitud de expedientes sin que ninguno de ellos se estuviera acabado. Permitía que con informes desfavorables especialmente importantes, relevantes en cuestiones de seguridad, la actividad siguiera funcionando. No bastaba con que hubiera un informe desfavorable, por ejemplo, del Servicio de Prevención de Incendios para paralizar una actividad. Por culpa de esta ridícula manera de permitir que las personas mueran, no la tenemos con nosotros. Y esos futuros han sido cortados de raíz y a nosotros nos han dejado hundidos para el resto de nuestra vida. Exigimos responsabilidad. Qué tremendo. Y hace un año, Armando Pérez, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues muy bien hallado y en compañía tuya y de los dos con Tertulios, estupendamente. Parece mentira. Hace recuerdo perfectamente. Acabamos de arrancar la temporada el año pasado cuando nos sorprendió esta noticia que nos sobrecogió a todos. Hoy también vamos a reflexionar si se podría haber evitado. Carlos Quero es portavoz de la Unión Federal de Policía. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. En cuanto a estar. Es la primera vez que está con nosotros. Espero que no sea la última. Armando Pérez, ya saben que es abogado y además tiene un estupendo programa en la radio de su sector que se llama Legales en las Ondas. Y Miguel Romero, ¿cómo estás, Miguel? Un placer. Buenas noches. Hola a los dos y a ti también. Y vamos a ver si podemos aportar un poquito de lo que nos toca hoy. Miguel Romero, ya saben que es escolta privado y vigilante de seguridad. Las familias, hoy es un tiempo, es un día de homenaje a las víctimas. Hay incluso en algunas ocasiones, algunas personas están diciendo que nada de manifestación que pretende el Ayuntamiento de Murcia, sino una reflexión serena, una reflexión clara sobre la situación en la que están quedando los familiares y las víctimas. Tú, como policía, ¿cómo viviste ese momento de hoy hace un año? Bueno, esos momentos son siempre trágicos. Cuando mueren personas, 13 personas en este caso. Y volviendo un poco a lo que decías del homenaje, es cuanto menos curioso que al homenaje de las víctimas, no vayan las víctimas, no vayan las personas y los familiares que han sufrido esta tragedia. A quienes estamos escuchando, por ejemplo, aquí en el programa, pero que no han querido participar de estos fastos. No, esto es un... Bueno, en ocasiones puede ser hasta un lavado de cara por parte del Ayuntamiento, quiere hacer un acto, pero se les ha maltratado. Se les ha maltratado no dándoles información, no han de puras responsabilidades, todavía no se sabe a ciencia cierta por qué ese local no estaba cerrado, cuándo tenía expedientes para cerrar, etc. Así lo escuchábamos, Armando. ¿Qué voy a decir yo de las instituciones? Sí, yo creo que ya lo tengo todo dicho aquí, pero... No tengo nada, no es más. Si me lo permite, pues ellos quieren... Y me río por no llorar, porque no es un caso para... Es muy trágico el suceso. Pero ellos lo que quieren, y como bien dice Carlos, es lavar la cara. Ellos se quieren lavar la cara, o ellos quieren lavar la cara de alguna manera, ¿no? Quieren quedar bien, siempre quieren quedar bien. Y lo que tienen que hacer es quedar bien con los familiares. Quedar bien con que todas, como bien decían los técnicos en prevención de incendios y tal, que todos los locales estén perfectamente inifugos, que estén todo controlados, para que no pasen estas cosas. Pues no pides, Tuna. Pues no pides, Tuna. Sobre este asunto hoy, un año después, nos vamos a ocupar, pero también tenemos ocho sucesos más de la crónica negra más actual. La policía constata el incremento de la violencia en el fútbol. Ojo, 133 detenciones de ultras en el fútbol. El perfil es el de españoles de entre 17 y 40 años, reincidentes, y que muchas veces establecen alianzas con otros grupos afines. Los sindicatos de policía, y nos vamos a ocupar de este tema, acusa al Atlético del Madrid de no dejar intervenir a los agentes y permitir la presencia de ultras encapuchados. Y detienen en Elche a un conductor. Miren, ¿recuerdan el chiste que es súper antiguo? Detuvieron a una persona que tenía el carnet de conducir caducado, estaba borracho y descubrieron que el coche era robado. Pues esta noticia es bien parecida. Miren, detienen en Elche, por casualidad, a un conductor. El doctor iba drogado, no tenía permiso de conducir y, ojo, llevaba dos inmigrantes ilegales a bordo. Una dotación de policía en funciones de seguridad ciudadana observó de pronto en la calle Almanza, en Elche, a un vehículo que realizaba movimientos extraños al percatarse de la presencia policial, por lo que le dieron el alto e identificó a su conductor y a sus dos ocupantes. Y detenido un empleado en un geriátrico, ojo, por violar a una anciana. No es la primera vez, ¿verdad?, que en este programa tenemos que denunciar hechos tan execrables, absolutamente miserables. Recordemos la residencia de San Sebastián de los Reyes en Madrid, donde un individuo, un ecuatoriano concretamente, violó a dos ancianas, no de manera simultánea, sino que, como naturalmente no creyeron a las víctimas, pues tuvieron que soportar también el miedo y la falta de protección de la residencia de San Sebastián de los Reyes. En este caso ha ocurrido en Canet de Mar. Una de las empleadas de pronto entró en la habitación de una mujer nonagenaria y descubrió al sospechoso, presuntamente agrediéndola sexualmente y posteriormente avisó al resto de empleados y a la policía. Miren, me van a disculpar, pero ya sé que la semántica es una fuente de conflictos, pero, a ver, díganme una cosa. Si entra una enfermera o un coronel de la Guardia Civil, me da igual, a la habitación de una señora nonagenaria y descubre a un individuo agrediéndola sexualmente, esto de presunto, ¿dónde va? Porque, obvio, esta señora, señorita, profesional o vio una agresión o no vio nada, no sé, bueno, luego lo vamos luego lo vamos a a explicar. Nos centramos en este tiempo dedicado a qué sucedió en Murcia, en las atalayas, tal día como hoy, hace un año. La verdad es que las víctimas están están que fuman en pipa, que dicen es el testimonio de algunas personas que sufrieron un drama que les cambió para siempre hoy, hace un año. Porque los responsables de verdad respondan y hagan frente a esto. ¿Hasta el momento? Parece ser que no hay responsables, parece ser que las discotecas se incendiaron mágicamente y nadie tuvo que ver. Nosotros sí tenemos que ver que hemos perdido a 13 seres queridos allí, a 13 personas, todas las familias, mi hija especialmente. Les ruego, por favor, que nos disculpen por haber emitido el mismo vídeo. En fin, en espera, vamos a continuar. El abogado de la familia decía que no entendía cómo podía estar abierta la sala. Pues lo que pasa, hasta que no pasan las cosas, no se ponen remedio. Yo me acuerdo, y aquí lo hemos comentado, el incendio que hubo en la sala Alcalá 20. Tú eres muy joven, pues seguramente no lo vivirías y tú no lo sé, pero yo sí que lo viví y pasó lo mismo. Una vez que había fallecido, una vez que se había incendiado, todo el mundo compungido, todo el mundo iban a poner remedio y mira lo que ha pasado en Murcia. No se toman medidas hasta que suceda algo siempre. De acuerdo a los días posteriores que se cerraron muchos locales. Exactamente. Es algo similar, corregidme si me equivoco, a las imprudencias que se acuden en este tipo de cosas como con el Madrid-Zarena, que hasta que las cosas no ocurren, no nos damos cuenta. Eso fue por otros lares, pero hay que prevenir para poder, o sea, hay que intentar ser previsor para evitar esto. Tú no puedes dar una licencia, tú, ayuntamiento, no puedes dar una licencia si no está debidamente funcionando con todas las protecciones un local. Y en este caso se dieron, lo dice el abogado. El abogado está diciendo que no entiende cómo la sala estaba abierta. Los técnicos están diciendo que lo que tiene que haber es más, y es que volvemos a lo de siempre, María José. ¿Qué pasa con la ley en España? Que no se cumple. El 3 de marzo la familia de las víctimas se querellaron contra el Ayuntamiento de Murcia. de los 13 fallecidos en los incendios registrados el pasado 1 de octubre en dos discotecas de la zona de Ocio Atalayas en Murcia han anunciado que van a presentar una querella contra el Ayuntamiento del municipio como responsable civil de un presunto delito de prevaricación por omisión. En concreto, la querella se dirige contra el actual concejal de urbanismo Antonio Navarro Corchón, contra su predecesor en el cargo y miembro del anterior equipo de gobierno Andrés Guerrero y contra tres funcionarios del consistorio. Exigimos responsabilidad a las entidades que más responsables son en este caso el Ayuntamiento de Murcia. Solamente porque un juez o una juez no quiera darle la importancia y no quiera investigar el Ayuntamiento no quiere decir que no tenga responsabilidad. Es obvio que sí. Así, estas dos familias consideran que los querellados aplicaron una estrategia a través de la que paralizaban la orden del cese de estas discotecas amparándose en una posibilidad que otorga la normativa y que permite el funcionamiento de los establecimientos mientras haya abierto un procedimiento o expediente de legalización. Se permitía que existieran multitud de expedientes sin que ninguno de ellos se estuviera acabado. Permitía que con informes desfavorables especialmente importantes, relevantes en cuestiones de seguridad, la actividad siguiera funcionando. El abogado de las dos familias, José Manuel Muñoz, ha considerado que... Y efectivamente los expertos en incendios remarcan la necesidad de las inspecciones continuas. Escuchábamos anteriormente a uno de los abogados volver a remarcar que incluso en situaciones que naturalmente ponían en peligro la vida de las personas estaban abiertas a las salas. Bueno, tristemente, me he enterado esta mañana, tristemente un incendio más y con más muertos. Yo lo que rogaría y diría es que se cumpla la norma, se cumpla el código técnico de edificación, el reglamento de protección contra incendios y por favor que se miren mucho los elementos de decoración que se ponen en los lugares de pública concurrencia. Eso es un gran problema que está existiendo y que debemos atajarlo. Yo creo que la decoración debe estar acorde al reglamento y al código técnico de edificación. Quiere decir, tenemos que tener elementos certificados a la reacción al fuego y comportamiento al fuego que son dos elementos diferentes y tenemos que meter y se... Bueno, ahí estaban algunas de las recomendaciones. Carlos Quero decía efectivamente que nada más que tuvo lugar el suceso es como que las instituciones empezaron a apretarse los machos. Todo el mundo empezó a hacer inspecciones en sus respectivas demarcaciones administrativas para comprobar que todo estuviera bien. Lo que es remarcable en este caso es que tenía expedientes de ejecución para su cierre, las licencias no estaban concedidas, llevaban casi dos años sin licencia. Habían partido un local y lo habían hecho en dos para tener dos modelos de negocio, dos discotecas diferentes. De hecho, es muy significativo que los usuarios de una discoteca se salvaron todos y los de otra pues fallecieron 13 personas. A ver, como bien dice Carlos, todos apretaron los machos, es verdad. El día 2 de octubre de 2023. Exactamente, pero el día 5 o el día... Lo que quiero decir es que aquí cuando pasa algo todo el mundo se aprieta a los machos pero luego se siguen dejando cables fuera, siempre pasan estas cosas. Como él bien dice, hubo una serie de infracciones que no se habían controlado y no se habían controlado por el ayuntamiento. Por eso, estas familias interpusieron una querella de prevaricación de prevaricación por omisión. Es decir, todo lo que se tenía que hacer no se había hecho o se había omitido. ¿Y qué pasó? ¿O qué ha pasado? Pues me parece que nada. Que se admitieron pero se archivaron. Aquí no ha pasado nada. Así lo decían los testimonios con los que hemos abierto el programa. Parece que se incendiaron por ciencia infusa. Y que la política del dinero tristemente lo cae a todo porque a consecuencia de no hacer bien las cosas y pagar lo que tienes que pagar y con tal de forrarte literalmente a consecuencia de los demás te pasen cosas de estas. Ahora, la pregunta de las 13 personas que no lo contaron nadie le va a devolver la vida ni de nadie. Los otros depuran responsabilidades escurren el bulto y le dan lo mismo. Así funcionamos aquí. Yo creo que hay algo tan importante por lo menos no más pero tan importante y es que ¿por qué se omitieron una serie de deberes por cargos públicos? ¿Por qué se omitieron? ¿Y por qué eso no ha llegado a ningún sitio? Porque si tenía que haber una seguridad la que sea yo no entiendo de incendios la que sea y no la hay alguien lo ha permitido porque los ayuntamientos están para eso no están para poner pegatinas de que no pases al centro de Madrid los ayuntamientos están para más cosas ¿y qué ha pasado? Que no ha pasado nada. Las inspecciones no tuvieron o sea no tuvieron el fin al que estaban dedicadas tú haces una inspección para saber el estado de las cosas si te arroja un mal resultado de que algo está mal tienes que ejecutar tiene que haber acciones consecuencias. y si ese control ve que no lo pasa tendrás que hacer algo ahora ¿por qué no se ha hecho como bien dice mi amigo Miguel? Yo lo que sí es verdad yo sé de casos de discotecas que por pasarse dos días la revisión de los extintores les han cerrado el local con 3.000 euros de multa y hasta que no han arreglado eso no han podido abrir haciendo las cosas bien hechas claro pero mientras que ponemos el cazo aquí pasa de todo y no pasa nada a la vez Hemos escuchado como un experto llamaba la atención también sobre el tipo de decoración les recuerdo que pocas fechas después se incendiaba un restaurante en la madrileña plaza de Manuel Becerra precisamente por el tipo de decoración aten ustedes cabos porque vamos a escuchar hoy un año después a uno de los testigos que contaba cómo había sido el suceso miren escuchan cómo empieza gracias a un incendio así tan grande y es que la verdad por lo que me han contado es que ha sido súper rápido a pesar de esto demasiado rápido explosiones bastantes cada dos por tres había explosiones dentro de la biblioteca de alguna bombona de cualquier cosa de aire el tema de botellas de asco y todo eso se oían y ya las explosiones gordas gordas así al principio dice ardió muy rápido si todas estas cosas siempre arden muy rápido yo vuelvo a repetirlo no entiendo de incendios pero yo lo veo en la televisión lo vemos todos los que estamos aquí como una tea eso me recuerda lo de la semana pasada el vestido de novia famoso que igual del material que estaba hecho también prendió fuego rápidamente se refiere nuestro colaborador a una noticia que compartíamos hace exactamente una semana sobre una novia que en el día de su vida fue a prender unas velas pues para dar ambiente entiendo verdad tal acto y se incendió todo el traje de novia la semana pasada estaba hospitalizada y 70% de quemaduras y ardió pues también el traje como una tea vosotros imaginaros si arde un traje de una novia un traje de una novia como una tea rápidamente que no puede pasar en un restaurante donde están todas las plantas que no son naturales que puede pasar en las guirnaldas estas que están colgando también que son como claro que puede pasar en una discoteca que está todo lleno de cables que está todo lleno de cosas que si de humo que si no sé qué y no tenemos cuidado no hay un control a quien pagamos porque le pagamos no lo controlan pues entonces señores y no se les castiga y no se les castiga el derecho penal está para eso dice que está para reinsertar pero también para castigar ¿vale? entonces si aquí no pasa nada mueren 13 personas y ya está pues yo personalmente no lo entiendo mucho no sé qué a mí me gustaría saber mucho qué pasó ahí ver un poco Raúl Sánchez Buenas noches Buenas noches María José Te pasamos te pasamos la pelota están las víctimas enormemente enfadadas están decepcionadas están tristes un año después y nuestro abogado Armando Pérez precisamente reflexionaba en alto sobre qué pasa qué ha pasado aquí no sé cuál es tu opinión hombre pues lo que ha pasado aquí es que desgraciadamente aquí el ayuntamiento de Murcia pues no ha sido lo suficientemente diligente con este local teniendo en cuenta la muerte en este caso de 13 personas que perdieron la vida hace justo un año perdóname Raúl me dicen desde control si te puedo decir si puedes quitar los altavoces porque se está acoplando la conexión si es posible te lo agradeceré muchísimo si a ver lo que pasa es que si no nos escucho perfecto no te preocupes entonces ¿me oís bien ahora? perfecto si no como comentaba el tema de adentamiento aquí ha habido una falta de licencia por adentamiento no podemos olvidar que ahora mismo el juez había metido a trámite dos querellas una contra tres funcionarios y dos concejales de adentamiento precisamente por dejación de funciones por otro lado parece mentira que tengan que pasar estas cosas para que una institución se ponga a las pilas porque a raíz del fallecimiento de estas 13 personas se cerraron numerosos locales un mes después precisamente cuando se hicieron las inspecciones técnicas que tienen que haberse hecho y no se hicieron en su momento por otro lado las víctimas también están indignadas porque no han recibido por parte del ayuntamiento a su vez ningún tipo de ayuda psicológica teniendo en cuenta que han fallecido familiares de cada uno de ellos y bueno veremos a ver en los próximos meses qué es lo que dice el juez pero yo creo que aquí el ayuntamiento pues ha intentado lavar las manos y tampoco ha habido ninguna comprensión por parte en este caso del alcalde ni de los concejales nos contaba nos contaba Carlos creo que efectivamente en este día de homenajes de lo que no sé pretende conmemorar el ayuntamiento en esas concentraciones previstas parece ser que las víctimas no quieren acudir efectivamente las víctimas se sienten como desamparadas y bueno pues echan en cara al ayuntamiento de que solo se acuerdan de ellos cuando cuando ha habido en este caso un aniversario durante todo este año no ha habido ningún tipo o apenas ha habido contacto con el ayuntamiento para reunirse con ellos y en este caso buscar ayuda por parte de las víctimas el ayuntamiento aquí no ha tenido mucha empatía que digamos entonces bueno sí que es verdad que como ahora vuelve el foco precisamente a la a Murcia en este caso por el incendio de las ataballas el ayuntamiento pues se pone la medalla enseguida precisamente para para hacer las concentraciones pero yo creo que aquí no no es actuado correctamente y veremos a ver qué es lo que dice la justicia muchísimas gracias Raúl Sánchez veremos a ver efectivamente qué dice la justicia en cualquier caso los actos de conmemoración de hoy un año después no son compartidos por las víctimas un saludo gracias buenas noches buenas noches parece ser que solamente va a estar representada la parte institucional sí estoy convencido de que a las víctimas les restituiría mucho más el daño que han perdido 13 personas 13 familiares hijos padres hermanos les restituiría mucho más que se resolviera desde el punto de vista de la justicia están sufriendo una victimización secundaria que es la ausencia total de información y de asistencia por parte de la administración y de la justicia bueno eso tiene que ser una es una forma de maltrato quizá no cuando alguien está esperando continuamente verdad que durante un año como dice Carlos Quero y también Raúl Sánchez pues a lo largo de este año pues la callada por respuesta han estado esperando pero nadie se ha acercado a ellos y ahora de pronto flores y violas que dicen en Cataluña porque es el aniversario el triste aniversario se ha pedido la prórroga la jueza de instrucción se ha pedido la prórroga para poder llevar a cabo la instrucción seis meses más dicen que para bien o para mal el silencio es el mejor aliado el peor enemigo y nos estamos viendo aquí nos callamos dejamos pasar el tiempo y que sea lo que Dios quiera pero ahí están los hechos y bueno pues alguien tendrá que depurar responsabilidades más tarde o más temprano recuperamos en los últimos minutos ya de este primer asunto de este primer suceso de la huella del crimen hoy he recuperado un testimonio de de una persona que tendría que haber estado en esa discoteca a esa hora precisamente cuando se incendió me ha dado por reflexionar hoy sobre el destino de las personas pues allí estaba yo lo que pasa es que ha sido a las seis se ve y yo a las cinco y media me fui y nos íbamos a quedar y de eso estábamos hablando por whatsapp con los amigos y yo no hemos tenido suerte que al final nos fuimos que tal y yo me he quedado flipado cuando he visto flipando dice que se ha quedado que se quedó son unas imágenes una voz y un testimonio de hoy hace exactamente un año si escucháramos el vídeo en los siguientes minutos relataría este hombre que precisamente carlos estaba en la parte que se incendió si afortunadamente pudo salir antes de que todo sucediera y al final esas cosas te marcan un poco a nivel personal yo es que creo en el destino yo también entonces pues este hombre no estaba estaba de Dios abandonar este mundo y aquí está decía a media hora no le había llegado su hora y otro y otro que fuera un momentito tomar una copa pues a lo mejor se quedó allí bueno hemos querido poner punto final con ese factor tan tan tremendo tan potente que es el factor suerte decía que Match Point que es una película de Woody Allen que yo creo que tiene más de 15 años retrata de una manera formidable esa delgada línea roja que es la buena suerte súper interesante te gustaría perder unos kilos de más todavía tenemos buen tiempo pero bueno también cuando nos echamos la ropa encima quizás nos damos cuenta que hemos pasado un verano estupendo pero que caray que hemos almacenado un par de kilos hay una forma sencilla de quitarte esos kilos de encima si quieres volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus usted trae la forma más rápida y ojo la más eficaz de hacerlo fíjate que en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano regresamos enseguida nos quedan ocho sucesos importantes sobrecogedores de la crónica negra más actual es decir de hoy de ayer máximo de la crónica negra ¡Gracias por ver el video! No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante. Los lazos que nos unen. Plus Ultra líneas aéreas. Lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas. Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa. El más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas. Policías denuncian la inacción del Atlético del Madrid en el derbi con la violencia de los ultras. Fernando Sancho ha tenido lugar esta semana, ¿verdad? En el Estadio Metropolitano de Madrid. Buenas noches. Hola, buenas noches María José y compañía. Pues sí ha tenido lugar en el Vicente Calderón o no. No en el Metropolitano. Estoy yo con el tiempo de otra época en el Metropolitano. ¿De qué sé que Janke ha sucedido? Bueno, pues realmente lo que sucedió fue que hubo, aparte de la situación de tensión, el Frente Atlético es uno de los grupos que los tiene perfectamente localizados la policía, además. Grupos de una radicalidad enorme, de una violencia muy notable. Dicen que, bueno, que son algunos, pero es el grupo el que está ahí al final. Y el club verdaderamente le han acusado ya en más de una ocasión de no haber tomado las medidas necesarias para intentar, bueno, pues que hechos como los que sucedieron el pasado domingo con el enfrentamiento, con el partido con el Real Madrid, no se produjeran. Porque, independientemente de, bueno, de gritos, insultos, ya hubo otros momentos en los que se había dicho. Y el Madrid, antes de visitar el estadio del Atlético, había advertido que se retiraría del campo en el caso de que hubiera insultos racistas a su jugador Vinicius. Pero lo que sucedió fue impactos, o sea, impactos de mecheros sobre el portero del Real Madrid, sobre el tipo Courtois, ¿no? Y alrededor. El problema es que empezaron a caer un mechero detrás de otro. O sea, esto de tirar algún objeto, bueno, todos los porteros saben que puede pasar. Hemos visto, no de ahora, sino desde hace años, ¿verdad? Siempre ha habido, en fin, personas de este tipo, hinchas fanáticos de esta naturaleza. Y, claro, el problema es que un mechero de ese tipo, lanzado con fuerza desde una grada y que impacta después de haber recorrido X metros, bueno, pues puede producir una lesión o puede decir, depende de dónde te pegue, o te puede hacer bastante daño, ¿no? Entonces, Thibaut Courtois, que ha sido acusado, además, por el entrenador del Atlético de Madrid, casi como de ser el culpable de que los hechos se hubieran precipitado de la forma en que se precipitaron y que obligaron al árbitro a que suspendiera el partido, pues claro, y entonces Courtois dice, bueno, ¿qué quiere que hubiera que haga yo? Que me quede allí, a que me frían a encendedores, ¿no? La situación era verdaderamente capiana. Yo creo que Thibaut Courtois actuó como tuvo que actuar y el árbitro se vio obligado a suspender durante X minutos el partido, que se hubiera quedado suspendido de forma ininterrumpida si no se hubiera logrado controlar a esa parte de los hinchas. Es una situación que es verdaderamente lamentable porque llevamos así toda la vida en el mundo del fútbol. Yo he conocido de primera mano el mundo del fútbol durante nueve años por mi ejercicio profesional. Estoy hablando, María José, de los años 80, que ya ha llovido, ¿verdad? Y he viajado por muchos estadios del mundo, he cubierto Copa del Mundo, he cubierto Eurocopa, la del 88 en concreto en Alemania, donde presenté escenas espeluznantes entre hinchas ingleses totalmente desatados por las calles de Frankfurt, que en un edificio, pues por el interior del edificio tiraron, por ejemplo, a un hinchado holandés de un cuarto piso, que quedó tendido en un charco de sangre. Todo eso lo he presenciado yo, ese tipo de violencia, situaciones, pues porque he viajado y he ido a muchos estadios por todo el mundo y, por supuesto, por toda España también, por mi ejercicio profesional en aquellos años. Vemos que lamentablemente poco ha cambiado, ¿verdad? Y que los clubes, pues deberían de tomárselo muchísimo más en serio, porque se crean situaciones que son verdaderamente... Desde luego, desde luego que sí, Fernando. Muchísimas gracias, Fernando. ¿Dónde quedan, verdad, los valores del deporte? Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. A vosotros, un abrazo muy fuerte. Gracias, buenas noches. Bueno, pues yo estoy contigo. ¿Dónde quedan los valores del deporte? El fútbol, que yo no soy muy futbolero, pero sí me gusta, sí me ha gustado ahora ya jugar al fútbol. No me ha gustado ir a conciertos, no me ha gustado ir a partidos de fútbol, sobre todo a todos estos que son grandes partidos en los que va mucha gente y va mucho fanático. Y va mucho fanático que le importa el deporte tres pimientos. Van a lo que van, pues a beber, a emborracharse, a pegarse. Y yo eso particularmente no lo entiendo. Yo sé que Miguel no está de acuerdo conmigo. Pero es verdad que hay dos grandes equipos, el FC Barcelona, que los Boixos Noix los han erradicado y Ultrasur también lo han erradicado. Bueno, ¿habrá algo? Yo no digo que no, porque vuelvo a repetir que no entiendo. Pero en el Atlético de Madrid, y yo tengo que decir que soy simpatizante del Atlético de Madrid, siguen existiendo, esto no lo digo yo, lo dice gente que sabe, como Inda, que yo lo he oído en televisión y tal. Entonces, lo que hay que hacer es, primero, y lo digo con dolor de mi corazón y con dolor del corazón de Miguel, cerrar durante un tiempo, el que sea, uno, dos, tres partidos en el estadio. Tienen que ser penalizados. Esa gente no tiene que estar fuera del Atlético de Madrid, tiene que estar en la cárcel, porque son delincuentes. Tienen que estar fuera de cualquier evento deportivo, de cualquier estadio, completamente. Y si penalmente tienen que cumplir una sanción, que normalmente será de cárcel, pues la tendrán que cumplir, Carlos. Lo que no puede ser es que pase y pase y pase. Ya ha pasado varias veces que, me parece que por el manzanares o tal, mataron a un chaval que, a ver... Armando, estamos tocando... No, 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 sí. Que la audiencia me entienda ahora. No, 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 sí, sí, pero ya termino, ya termino. Si la culpa posiblemente no fuera solo del Atlético de Madrid, posiblemente también del otro, yo no voy a entrar. Lo que sí digo es que mía no fue. ¿Por qué no fue mía? Porque yo no fui. El que va ahí va a algo y va a pegarse o va a lo que sea. Entonces, yo no estoy diciendo que el Atleti en ese momento fuera, o la persona fuera investigada en ese momento, fuera el culpable. Yo no lo sé, ¿vale? Porque los que van ahí van a lo mismo. Van a lo mismo. Yo no estuve y tú tampoco. Sí. Bueno, tú... Yo estuve, voy a hacer una puntualización. Yo el partido que dice esto estuve, yo soy vigilante. No, 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 yo digo los hechos, ¿eh? Quiero decir, yo iba a trabajar aquella mañana y a mí me llaman y me dicen, oye, ¿qué ha pasado y tal? Claro, cuando tú ves a las nueve y media de la mañana que te llaman diez veces, sospechas, ¿no? Y luego ya me enteré de lo que había pasado. Nos estamos metiendo en un jardín y en un tema. Yo voy a dar mi humilde modesto opinión porque yo es que estoy en los dos sitios. Es decir, yo estoy en la grada de animación, no frente a Atlético, sino llamada grada de animación. Y luego he sido vigilante en el Bernabéu, he sido vigilante en el Calderón, he sido vigilante en el Colisión del Getafe y en el campo del Rayo Vallecano. No estoy nada de acuerdo con la manera que se tuvo el otro día de proceder con los mecheros al portero del Real Madrid. Pero ese mismo portero del Real Madrid, hay que tener memoria, en el Santiago Bernabéu le pasó exactamente lo mismo. Le dieron en la cabeza y nadie erradicó nada ni dijo nada. Punto uno. Punto dos. La policía no puede hacer nada dentro del estadio a no ser que seguridad privada, y aquí tenemos un policía, lo requiera. Si lo requiere seguridad privada es cuando el policía puede actuar. Ellos están a modo, entiéndaseme, representativo dentro del estadio. Entonces, volvemos a lo mismo. Si erradicamos los grupos ultras, los erradicamos todos. Yo me he tenido que comer en Vallecas ciertas imágenes de las banderas del Che Guevara de la Segunda República y estamos mezclando política con fútbol. Y, sin embargo, a ciertos grupos ultras se les quita de los estadios y se les prohíbe meter cierto tipo de banderas. Carlos. Yo creo que hay que poner antecedentes y hacer ciertas puntualizaciones. Yo no nos llamaría en los estadios meramente representativos. Nosotros somos garantes de la seguridad ciudadana, ya sea un evento privado o un evento público. Es verdad que nosotros, dentro de lo que es el terreno de juego, eso se le deja seguridad privada porque lo que no vamos a hacer es meternos, cada vez que salte un espectador, correr la policía detrás de ellos. Seguridad privada lo saca y ya nosotros nos encargamos de hacer de las sanciones administrativas que proceda por la ley del deporte, la 4.015 o lo que corresponda. Pero la máxima autoridad de la seguridad en el estadio, en lo cual da metropolitano, no la tiene el Atlético de Madrid, como en algunos foros se ha dicho. La tiene un delegado de seguridad que es un inspector de la Policía Nacional. Y además se ha dicho su nombre y le conozco personalmente porque he tenido el placer de trabajar con él. Yo vengo de unidades de orden público, de la UPR, que son unas unidades que, entre otras cosas, se dedican entre sus funciones, está el orden público y él es de allí, precisamente. Entonces, no se puede poner en tela de juicio su experiencia y su talento para dirigir este encuentro. Ultras de derecha, Ultras de izquierda. Jupol denuncia el aumento de Ultras en los estadios españoles. Delegado nacional de las unidades de intervención del sindicato Jupol. La policía estaba allí, no actuó. ¿Cómo lo viviste? Nosotros, dentro de un estadio, estamos un poquito a expensas de lo que nos requiera el club. Es decir, seguridad privada o el propio servicio del club. Nosotros, dentro del campo, al final estamos a requerimiento. Nosotros no podemos intervenir así como así. Entonces, nosotros estamos en el campo y si seguridad privada nos requiere, porque la situación no la pueden controlar o creen que es necesaria nuestra presencia, nosotros actuamos. Si no, estamos simplemente a la espera. ¿Cómo visteis? ¿Cómo visteis ayer lo que ocurrió en el estadio? No sé si consideráis que cada vez hay más que mal. La policía constata el incremento de violencia en el fútbol. 133 detenciones de Ultras en la última temporada. En la temporada de fútbol, 23-24, en el marco de 15 operaciones que trataban de hacer frente a un aumento de altercados en los que detectan delitos relacionados con la violencia en el deporte, han tenido lugar en este contexto estas 133 detenciones. Además, estos sucesos están agravados por actuar con una motivación de odio, tanto en partidos de la Liga como en categorías semiprofesionales. El perfil es de españoles de entre 17 y 40 años, en su mayoría reincidentes en este tipo de delitos que se producen, rendicen al calor de partidos de la Liga Profesional y, como decía anteriormente, también de categorías semiprofesionales. La mayoría de arrestos se producen por la participación de los detenidos en los delitos de desórdenes públicos, ni riña, tumultuaría, lesiones y daños, todo ello con el agravante de actuar con una motivación de odio. Yo no sé si cuando estás de guardia se te presentan muchos detenidos de estas características. Yo estoy en una guardia que se llama de odio. Y sí, lo que pasa es que el delito de odio tampoco está ahí todos los días. Tú porque a una persona, y entenderme, es que yo creo que el que es negro es negro, y hay que llamarle negro, y no se tiene por qué. De color negro, efectivamente. Entonces, yo creo que es un delito que enseguida, eso es odio, y el delito de odio conlleva muchas más cosas. Volviendo al tema de la violencia, pero sí, sí, a mí se me han presentado, pero realmente, cuando hay realmente odio, ¿vosotros crees que hay aquí odio? ¿O hay ganas de montar una bronca? ¿Quién le puede tener odio a Portuá que no sea porque es del Atlético de Madrid? No es cuestión ya de que un futbolista como Portuá ya está en el Atlético de Madrid. Son mercenarios y trabajadores y van donde más les pagan. Esto funciona así. El mundo del fútbol, el dinero, funciona así. El asunto está y trasciende cuando alguien como el señor Vinicius Junior dice de racismo cuando tú en su equipo tienes 14 negros como él y no la lían en ningún lado. Y al único a los estadios que va, y al único que le sacuden es a él. ¿El problema de quién es? ¿Del racismo que hay en España de los 14 negros o del que es un provocador? No es cuso que el provocar llegues a esos puntos, pero lo del otro día de Portuá haciendo así a la zona del frente atlético estás pidiendo por ti mismo guerra, cállate, célebralo cuando quieras. Pero permíteme un momentito. Y después Carlos Querole. Sí, pero yo es un minuto, Carlos. Lo que pasa es que en lo que tú estás diciendo hay que diferenciar dos cosas. Uno, hace un acto que no es un delito y los otros cometen un acto que es un delito y que es imputable. Y estos señores, la policía, en un sitio público como es un estadio, el del Atlético de Madrid, en este tal, pueden actuar. Otra cosa es que por protocolo le dejen, pero pueden actuar en cualquier momento. Cualquier persona que comete un delito y estas personas que tiran un mechero para hacer daño están cometiendo un delito y el otro cuando hace así será un hecho reprobable. podrás decir lo que quieras de él, podrás insultarle, pero no es un delincuente. Señores, que tenemos que cambiar de asunto, Carlos Querole. Bueno, cerrando un poco lo que se estaba comentando, yo entiendo esa postura que defendías, pero si yo insulto a una persona y esa persona me mata, yo no soy el culpable de que me mate. Yo le he insultado, podría haber provocado, pero en ningún caso se me podrá culpar de que me maten a mí. Yo no lo excuso, es decir, yo he sido vigilante de estar aquí de campo y sé lo que es eso. Cuando alguien tira algo a mala leche, a abrirle la cabeza, una moneda o tal, lo hemos visto en los 90 y en muchos casos, yo no escudo ni excuso ni la muerte de nadie, ni eso que pasa en el fútbol ni lo de los mecheros. No lo excuso ni lo comparto y eso se tiene que cortar. Cambiamos de asunto, ha vuelto a ocurrir, señoras y señores, hace muy pocas fechas antes del verano, desde luego con enorme ira, la verdad, les contábamos esa noticia terrible de dos ancianas violadas en una residencia de ancianos, concretamente de San Sebastián de los Reyes, efectivamente en Madrid. Era un ecuatoriano que, en fin, el director o la directora, vamos, tiene un ojo clínico para contratar a gente y bueno, luego también aquella residencia, verdad, tenía mucho que esconder. Hoy tenemos que hablar de otro geriátrico en el que ha sido violada una anciana. Los Mossos de Escuadra detuvieron este pasado domingo a un empleado de un geriátrico de Canet de Mar, en Barcelona, por una presunta agresión sexual a una anciana. Una de las empleadas, al parecer, entró en la habitación de esta mujer nonagenaria y descubrió al sospechoso presuntamente agrediéndola sexualmente y posteriormente avisó al resto de empleados y a la policía. La policía catalana ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y para comprobar si el hombre puede estar implicado en más ataques, mientras que el detenido sigue en comicharía a la espera de pasar a disposición judicial. ¿Qué está pasando en las residencias de ancianos no es suficiente con matarles de hambre, con comida podrida o con basura? Como hemos denunciado en este programa en muchísimas ocasiones, no es suficiente con matarles sin darles la medicación. Por ejemplo, les contaba el caso de una residencia de Aravacá reciente en el que durante una semana tuvieron a un usuario, a un interno, sin darle una medicación para una infección de orina y el final de todo esto es la muerte en un hospital en Madrid. ¿No tenemos suficiente con poner residencias a 40 grados las habitaciones cuando no hacen ni caso a los usuarios? ¿Que hay buenas residencias? Las habrá. Yo lo que conozco es basura. Residencias públicas y privadas. Pero bueno, a lo que iba, que me voy del tema. Que en Cané de Mar tenemos a un miserable y hay una cosa que no entiendo. Una enfermera entra y encuentra a este miserable violando a una anciana. Llama a la policía y al resto de los empleados. ¿Dónde está aquí el presunto? O sea, tengo que llamar presunto al miserable. Es una palabra que en el tema... O sea, lo estamos viendo porque si no la empleada no lo ha visto. O lo ve o no lo ve. La palabra presunto se ha convertido ya prácticamente en una muletilla. Una estupidez. Sí, es una cosa ya para nuestro cada día. Es una palabra fácil de decir y aquí somos todos presuntos. ¿Sabéis lo peor de todo esto? Seguramente, bueno, tenemos aquí a un abogado. Y de los mejores. Exacto. De contratar, de contratar. Seguramente se librará, ¿no? Dirá que tiene un trastorno, evidentemente, agredir sexualmente a una anciana de 90 años, pues con un buen abogado dirá que tiene un trastorno, será un atenuante, si no una eximente. Y bueno, y si era que sí, de Rosita. A ver, lo primero. ¿No sabemos dónde está el ecuatoriano al que despidieron de esa miserable residencia de San Sebastián de los Reyes? Sí, sí, donde violaban a las ancianas, pero le recuerdo que a esa misma les descubrí tres o cuatro años anterior un testimonio de un usuario que hablaba de la basura que les daban de comer y de que les tenían a 40 grados las habitaciones. Y con los pañales sucios. Presunto. Presunto, yo sé que tú no vas a estar de acuerdo y te vas a enfadar. Hombre, claro. Pero la palabra... O sea, si le están viendo violando a la anciana, qué presunto ni qué niño muerto. Yo te... Por eso sé que te vas a enfadar, pero te lo tengo que contar. La gente... Que yo conozco a María José. La gente es presunta hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Y cuándo se demuestra lo contrario? Cuando hay sentencia firme. Es que nosotros al juicio entramos inocentes. No culpables. Vamos a decir, entramos, como bien ella dice, cuando te han visto violado con un cuchillo. A mí me llevan. Bueno, José, a mí me llevan y dice, no he sido yo, digo, pero si te he visto en tres cámaras. Dice, seguro, ¿no? Digo, ¿sabes? No hay más hija. ¿Sabes? Pero hay profesionales. Yo sé, cuando no llegas a 400 euros, y tú lo sabes, es un delito leve. Y yo he llegado y me han dicho, sobre todo gente metida en droga, que sabe de esto mucho, pide las cámaras, que me han puesto uno de más. Te saben las leyes mejor que nosotros. Sí, eso me pasa. Y tú lo sabes, que eso existe. Retomamos, por favor, la información. ¿Cómo te ha pasado? ¿Cómo te va a pasar? Recuperamos, por favor, la información nuclear en este momento que es ¿qué está pasando en las residencias? ¿Qué está pasando en las residencias? Pues está pasando lo que pasa en todas las instituciones, ya lo he dicho. Que no funcionan. ¿Cuántas veces hemos... Aquí hicimos un programa de eso. Sí, claro que sí. Y prometí... Fue un éxito. Y prometí continuar y vamos a continuar y seguiremos repartiendo leña para alguna de esas residencias miserables y pondremos también en el marcador a otras miserables residencias de las cuales no nos hicimos seco en su momento. Las residencias tienen que derivar a ser un servicio que al final todos vamos a ser mayores y dejar de ser un negocio. Sí, pero el problema es que son negocio. Y como todo lo institucional, pues hay dinero, hay dejadez, hay... Pues lo que hemos visto de la sala, hay... Y esas cosas pasan. Como bien dice María José, a ver las que funcionan, hay las. No sabemos dónde están, pero ahí la... Pocas, pero... Yo en cuestión de un familiar... A mí me coge y yo me entero de eso y solo sabe Dios cómo actuaría. O sea, creo que habría que tomar medidas con esta gente. 12 detenidos en 8 provincias españolas por producir y distribuir contenido pornográfico infantil en Internet. Por en línea castellanos. Otra vez. Otra vez. Y las que nos quedan. Y las que nos quedan. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. Pues en este caso un profesor de inglés. Porque lo que se ha demostrado es que el 99% de los casos es o en el entorno familiar o en el entorno educativo. En este caso un profesor de inglés que grababa con cámara oculta a sus alumnas, pero lo que me parece más repugnante de todo es que grababa a sus propios hijos que les debía mandar jugar desnudos y eso es lo que grababa. Entonces es asqueroso pero con las leyes que tenemos y con las escarcelaciones gracias a la ley del solo sí es sí con el cambio de la ley del código penal esa cláusula Romeo con la ley también del solo sí es sí pues vemos este caso que es para mí el delito más asqueroso de todos y los que nos quedan. Es tremendo lo que nos cuentas Polonia además los arrestados son de provincias andaluzas Cádiz, Málaga, Sevilla además de Murcia, Madrid Zaragoza, Barcelona y a Coruña o sea qué barbaridad qué éxito entiéndanse naturalmente la triste ironía ¿no? Exacto por toda España además tenían un montón de material se han llevado ocho ordenadores cuatro discos duros además lo tenían todo bastante escondido para que no les encontrasen bueno así es una barbaridad toda la información que tenían lo extendido que estabas como bien dices por todas las provincias del sur por el Levante bueno por el Levante que llegaba hasta Barcelona y yo creo que en algún sitio también de Galicia entonces prácticamente por toda España extendido con un montón de documentación con niñas que grababa alumnas suyas con sus propios hijos entonces es asqueroso sí qué perversión Dios mío Polonia Castellanos como siempre muchísimas gracias por atendernos gracias a ti un abrazo gracias un abrazo es una tras otra el mercado de la pornografía infantil es brutal un ciberpatrullaje eso es lo que eso es lo que hacemos eso es lo que hace la BIT la Brigada de Investigación Tecnológica que se dedica bueno pues a como un coche patrulla a las calles de una ciudad pues ellos se dedican a patrullar la dark web y otros sitios donde pueden estar intercambiando ese contenido incluso con autorizaciones judiciales pueden llegar a intercambiar contenido porque son círculos muy cerrados en los que muchas veces si no acreditas ser de este tipo de personas de este tipo de depravados no te dejan entrar son muy desconfiados se cierran mucho entonces en ocasiones con la autorización judicial pertinente nos vemos obligados a facilitar contenido para que nos dejen entrar y poder cogerles tiene que ser escabroso eso de tener que compartir por eso te digo que tú tengas que en contacto con esa gente pasando imágenes de esas tiene que ser asqueroso luego te tienes que ir a casa con todo eso aquí no, no, por eso digo que a ver aquí yo he demostrado muchas veces y yo creo que casi todos mis compañeros aquí somos amigos de las fuerzas del orden de seguridad aquí somos amigos de la policía yo particularmente amigo de la policía yo acabo de ver que me han llamado de la policía de la guardia civil y tal creo que hacen una labor con internet buenísima ¿cuál es el problema? el de siempre que no está normativo los jueces no tienen tanta culpa como la gente se cree no, no, no 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 tiene normas con esa interpretación de la ley no está legalizado no, no muchas veces os metéis ahí y no podéis hacer nada porque no están haciendo ningún ilícito penal aunque lo estén haciendo las nuevas tecnologías nos arrojan nuevos delitos que todavía hay que regular exactamente poner nuevas normas modificar código penal etcétera exactamente voy a llevarles a un lugar estupendo donde todo es hermoso es el restaurante Los Montes de Galicia en el corazón de Madrid descubre Los Montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria saborea nuestros mariscos frescos las carnes jugosas los postres caseros todo preparado con ingredientes de la más alta calidad disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante Los Montes de Galicia donde cada comida es una celebración te esperamos Los Montes de Galicia Calle Azcona 46 Madrid Reserva tu mesa hoy Iniciamos la recta final del programa acompáñennos ¡Gracias! 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 Plus ultralíneas aéreas lazos que nos unen Una noche larga de fiesta con los amigos Has terminado cansado y con una copa de más Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol Un lugar mágico de la Costa del Sol Un lugar mágico de la Costa del Sol Un lugar mágico de la Costa del Sol Prisión para un hombre por estrangular a su pareja Ojo En la habitación de un hospital la Policía Nacional en Palma ha detenido a un hombre un español ya saben que cuando es español nos lo dicen los medios de comunicación y de 65 años para quien se ha decretado ingreso en prisión ha estrangulado a su mujer en la habitación de un centro hospitalario en el que ella está ingresada Los hechos se produjeron el pasado sábado a las 7.30 de la tarde imagínense en un hospital de Palma un sanitario accedió a una de las habitaciones donde se encontraba ingresada una mujer con problemas de salud para administrarle su medicación momento en el que sorprendió al marido cogiendo a la mujer por la parte de atrás del cuello y apretando fuertemente Bueno pues miren ustedes estamos uniendo la noticia anterior de la violación de una anciana en la que un empleado o una empleada entra a la habitación y ve como están violando a una anciana presuntamente lo ve todo con presunción o sea no sabemos y en esta cuestión pues también será presuntamente entra también un hospital y presuntamente la está viendo que la está cogiendo del cuello y la está estrangulando él lo vio pero vivimos en la sociedad de la estupidez y hay que decir presuntamente cuando lo tienes delante de los ojos en fin la he tomado hoy Este es un delito además como tú bien has hecho vamos a ver si yo puedo parecido a la anterior lo que pasa es que este y tú entiendes tanto como yo y ellos también es de violencia de género ¿qué diferencia hay entre uno y otro? que uno es el marido y tiene una relación de afecto de afecto no significa que se acuerda yo quiero decir una cosa si me lo permites para que la gente lo sepa no porque tú te acuestes con una mujer ya es violencia de género si la pegas si no te acuestas y tienes una relación de afectividad si lo es la jurisprudencia habla de planes de futuro exactamente sí qué romántica sí, sí, sí pero si tú tienes relaciones sexuales aunque sean continuadas de hecho todo el mundo dice sí, me acosté con ella pero pero nada más es lo primero que dicen eso no es violencia de género yo me acuesto con una persona un día y la pego y comete un delito no digo que no no digo que no pero no de violencia bueno, en este caso le han metido homicidio sí, en este caso sí porque a Bala mató le encontró las manos en el cuello y no sé si habrá una tentativa por su indefensión sí, lo mágico era el mataleón el mataleón sabes que es una por detrás sí y que no aunque lo mate no intenta no no en este final no es matarlo no es matar a la persona el fin no es matarlo el fin es que se devalezca y a partir de ahí robarle y todas esas cosas es verdad que el límite está ahí sí, pero es una técnica que tiene una delgada línea entre la muerte y dejarla inconsciente claro, por eso digo voy a hacer un apunte con respecto a lo del mataleón fuera ya de todo esto recordadme luego que os diga cómo salir de ello del mataleón yo he tenido varios casos yo he tenido varios casos de mataleón y ves a la víctima que no recuerda absolutamente nada entre eso que se ha caído visto por cámaras ¿no? y tal entre eso y la muerte es lo que tú dices tiene que haber eso por eso yo creo que en este caso sería lo que tú has dicho cuando no terminas de matar a una persona y vive eso es en grado de tentativa eso es lo que le han metido y hasta que se juzgue es como hemos dicho presunto le han visto le han visto retorcerle el cuello pero es presunto es tremendo el tribunal superior de justicia de Murcia anula la sentencia que condenó a un hombre y a una mujer por asesinar al exnovio de ella en la puebla esta sala ha declarado nula la sentencia que condenó a 20 años de prisión a un hombre y a una mujer acusados de asesinar al exnovio de ella concretamente sucedió el 23 de agosto de 2021 en la puebla en Cartagena en la sentencia notificada el pasado viernes el tribunal estima el recurso interpuesto por la defensa de la acusada y devuelve las actuaciones a la sección 5 de la audiencia provincial para que se celebre de nuevo el juicio esto es una él lo sabrá mucho mejor y podrá dar una visión más experta pero para mí esto es una pata hacia adelante han aducido defectos de forma el tribunal lo ha devuelto al tribunal de jurado y porque al parecer no habían no habían dilucidado sobre algo volverán a hacerlo y será condenado de nuevo es que bueno a mí va a empezar es que el jurado no me gusta creo entonces pues me imagino que hay un defecto de forma lo ha bajado se volverá a repetir volverá a haber otro defecto de forma porque es que es muy son nueve personas que tienes que 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 decir tú como abogado cuál te gusta cuál no y es complicado y luego en el fondo el presidente es el que dice pero en el fondo el juez está todo dirigido un poco por el juez hay un juez la gente es el que no presidente sí y y y bueno pues es lo que dice Carlos que que es un paso hacia adelante mañana los pegas están en la calle muchos se van si no es de aquí pues te miran en Perú o en donde sea y detienen en el Che a un conductor drogado les decía que me recordaba esta noticia el chiste de detenido una persona por conducir sin carné después comprueban que estaba borracho y que el coche era robado bueno pues esto es parecido ha sucedido en el Che el conductor drogado no tenía permiso de conducir y ojo y llevaba no sé si llevaba escondido a dos inmigrantes ilegales en fin o iban tranquilamente sentados sentadas en el coche porque creo que eran eran dos mujeres verdad exacto exacto además esto es doloroso especialmente puesto que la semana pasada falleció arrollado un compañero en la comunidad valenciana por un conductor ebrio también entonces bueno creo que hay creo que hay poca poca repercusión pocas consecuencias para los conductores ebrios que matan personas conductores drogados que matan personas que causan lesiones graves ¿quién duplicaba la tasa de alcohol? sí ¿está ese vídeo preparado? no está ese vídeo preparado ¿qué le vamos a hacer? bueno de hecho de hecho vosotros no sabréis cuando los controles tanto que la Guardia Civil o la Policía Nacional les envisten de esperar unos viajes y muchos les cuesta la vida efectivamente este año y el año pasado lamentándonos mucho fallecieron guardias civiles de tráfico en occidentes bueno hubo despistes a lo mejor otros eran conductores ebrios y bueno hay que poner límite a esto hay que poner coto ahora querían poner bebida cero en este caso el camionero tiene el camionero no puede beber lo mismo que nosotros nosotros tenemos una tasa cero seis ahora si podemos escuchar ese vídeo ayer a las 20 sobre las 20 y 45 horas se produjo la incorporación en sentido contrario de un tractocamión en el kilómetro 345 de la 3 que circuló hasta la ciudad de Valencia en sentido contrario por los carriles sentido Madrid y una vez accedió a la ciudad de Valencia por la avenida El Cid continuó una conducción temeraria por dentro de la zona urbana hasta que a causa de la falta de un neumático se detuvo en la plaza de España donde huyó a pie y fue detenido por componentes del cuerpo nacional de policía y policía local en el tramo interurbano de la A3 el camion produjo hasta cuatro siniestros viales bueno y contando que hubo suerte porque en fin en circunstancias como estas tanto la anterior noticia como esta y ahora vamos con otra también sobre en fin el peligro que significa conducir con habiendo ingerido alcohol claro se puede llevar vidas por delante esto suele acabar en tragedia y además como profesional él solo él tiene una tasa menor a la nuestra recordamos que nosotros éramos 0,25 y 0,6 y ellos tienen que ahora la van a la van a rebajar más sí lo que apuntaba el compañero tolerancia a cero sí voy a decir de momento en que no lo toquen la tasa como bien ha dicho Carlos hasta 0,25 puedes beber ahora hoy actualmente creo pues dentro de nada ni una cerveza ni un minito de 0,25 a 0,60 a 0,6 como te digo a 0,60 tienes retirada de puntos y multa multa administrativa vale si te quitan los puntos te quitan la carne y a partir de 0,60 tienes pena o bien de prisión o bien de multa y sobre todo o prisión o multa o trabajos en beneficios de la comunidad y sobre todo retirada de carne vale retirada de carne bueno yo conozco gente que normalmente no entran en prisión se le ponen multa y tal pero si conozco gente alcohólica que ha reincidido y reincidido y ha necesitado prisión bueno aquí se personarán como acusación particular hay heridos esas personas yo creo que lo elevarán a lesiones por imprudencia grave conduciendo un vehículo a motor en este caso un profesional un camionero si, si una persona conduciendo con esa lición de que eres profesional aquí hay de todo hay delito contra la seguridad vial delito contra contra la seguridad no la por ropa yo hago una bolsa de cocaína podría haber porque lleva dos personas hasta secuestro o sea aquí hay de todo hay robo de porque me parece que el camión era robado ¿no? o no no yo creo que es la noticia puede ser la noticia anterior no, no sin permiso de conducir teníamos que ahora vamos querábamos como una madre en el que hacía un truque ahora le cuento la historia pero la primera efectivamente era esa detención de chiste un individuo drogado que el alcohol es una droga no sé qué diferencia hacemos entre un conductor conduce drogado a un camionero conduce borracho o sea el alcohol es una una droga en el primer caso no tenía carne de conducir además portaba a personas inmigrantes además de conducir drogado y en este caso quintuplicaba la tasa de alcohol y conducía en dirección contraria todo un fenómeno y en la misma línea una madre intenta hacerse pasar por la conductora cuando pillan a su hijo también al volante y bastante bebido una mujer ha intentado hacerse pasar por la conductora de un coche accidentado en una calle del madrileño barrio de Aluche para que pues para encubrir el verdadero al verdadero conductor su hijo que dio positivo en las pruebas de alcoholemia los hechos tuvieron lugar minutos después de las 12 de la noche en la calle duquesa de Parsent allí un coche que subía a la calle al dar una curva se ha estrellado directamente contra los guiarros de un semáforo resultando la parte delantera del vehículo realmente destrozada pero la persona que lo conducía y única ocupante resultó ileso de hecho se apeó el mismo y lo abandonó en el lugar y la madre decidió que se sacrificaba eso es amor de madre pero vamos lo que ha hecho su inocente hijo lo mejor de esto es que ella encima es la titular del vehículo mamá sin ríos aunque quiera no se puede esconder eso es la priscadesca la priscadesca de España no sé si en otro sitio y eso pasa mucho pero tú vas con tu hijo con tu padre con no sé qué que sabes que ha bebido y tienes un accidente o te pasas un no sé qué a quién no se no digo que se haya hecho a quién no se le pasa por la cabeza de decir bájate que me pongo yo bueno eso a mí me ha pasado en alguna ocasión que se me han cambiado estando en controles en seguridad ciudadana han parado el coche unos 100 metros delante y los hemos visto cómo se intercambiaban porque no tenían carne porque habían bebido etcétera hay algo que también tiene que saber la gente es que en un juicio eso yo no lo he contado nunca la policía siempre un juez si no si no si no se le puede contrarrestar siempre se le va a dar la razón es decir pero no perdona que haga una puntualización muy breve no tenemos presunción de veracidad en los juicios a nivel administrativo sí pero en los juicios somos uno más somos uno más pero yo no lo creo del todo además había un artículo no lo recuerdo en la ley que lo decía pero pero hombre en un juicio un juez va a creer siempre a un policía que a Miguel que es un tío estupendo pero te va a creer siempre antes a ti y si yo fuera juez haría lo mismo les voy a contar les voy a contar una historia que recordarán de hace muy pocas fechas acogimos en este programa para darle voz a una persona que se llama Jesús Olmos que denunciaba que su novia una influencer María de Morales no le permitía ver a su hija nosotros nos hacíamos eco de algunas noticias como esta la influencer impide a su expareja ver a su hija todos saben que soy el padre publica el cierre digital también está una influencer señala en redes al padre de su bebé y ahora le impide verla recuerdo además que sobre esta noticia tuvimos la oportunidad de ver un vídeo que fue publicado en un medio de comunicación que al parecer tenía que ver con las redes sociales de ella y que bueno pues explicaba pues que esta persona que había venido a vernos pues que era que era buen padre esto lo que ella contaba hace algún tiempo en las redes sociales insisto y lo publica un medio de comunicación y también otra noticia que nos hablaba de esos siete meses sin que una influencer se reconozca al padre de su hija podría ir a prisión esta es la noticia de la que nosotros nos hicimos eco teniendo a los abogados de la parte que acusa y también a la víctima Jesús Olmos que dice él que es el padre de la criatura y nos explicaba también nos venía a contar que iba a tener lugar una prueba de paternidad en la que bueno pues ya finalmente se iba a saber qué sucedió nosotros hablamos de este caso ya nos enviaron un burofax y nos han enviado otro más sobre aquel día que quiero compartir con todos ustedes es desde el despacho de abogados de María Morales García dice estimados señores nuevamente me pongo en contacto con ustedes actuando en nombre y defensa de mi representada doña María Morales García en virtud del derecho a la honor a la propia imagen y a la intimidad consagrado en el artículo 18 de la constitución española y en la ley orgánica 1 barra 1982 del 5 de mayo el motivo de este requerimiento es la publicación uso de la imagen y los datos personales que se realizaron el 17 del 9 de 2024 en esta cadena de televisión distrito TV en el programa la huella del crimen en el mismo se encontraba como invitado el señor Jesús Olmos se procedió a publicar y divulgar imágenes y vídeos de mi representada en la que se le veía totalmente reconocible publicando y mencionando en diversas ocasiones su nombre apellidos y procedencia de igual forma se divulgó información sensible de su hija menor dicha utilización se ha llevado a cabo sin su consentimiento lo que constituye una clara vulneración de su derecho a la propia imagen y a la intimidad además se realizaron afirmaciones que atentan contra su honor con comentarios ofensivos de toda índole difamatorios insultantes y falsos como acusar a mi representada de realizar un secuestro parental acusarla de amenazar al invitado con abortar si no estaban juntos acusada de amenazar al invitado con hacerle la vida imposible afirmando que lo había logrado acusarla de interponer una denuncia por violencia de género falsa adjudicándole la comisión de un delito acusarla de interponer una denuncia de violación falsa acusándole de la comisión de otro delito se le acusa en varios momentos del programa de hacer lo mismo que hizo en su día a Juana Rivas y por tanto atribuyéndole la comisión perdón de un nuevo delito asimilándole a esta persona que fue condenada dando en todo momento la certeza de la comisión delictiva sin que exista denuncia contra ella o sentencia siquiera en tales términos tildarla respectivamente de tipo de calaña lamentable que todo lo que cuenta son mentiras que poniblemente es muy difícil ya que como mujer suele estar favorecida con lo cual sale indemne dando por hecho que ha cometido un delito insultarla afirmando que tiene un bajo cociente de intelectual decir que es una mujer abierta de piernas usar expresiones y afirmaciones como que se acuesta con siete chicos en una semana aseverar que está usando a su hija requerimiento distrito televisión menor por hacer daño al invitado manifestar que cuando acabe esto vendría el culebrón de los puntos de encuentro de hacer de la trampa de no llevar a la niña insultarla con calificativos tales como retorcida perturbada decir que su única intención es alargar los plazos por los que el invitado no ve a su hija acusando de estafa procesal y nuevamente afirmando la paternidad de dicho invitado afirmar que los juzgados de Granada están muy calientes contra mi representada nuevamente aludir a que se ha cometido una serie de delitos que si los hubiera hecho un hombre ya estaría en la cárcel afirmar que viene de una familia desestructurada acusarla de mantenida diciendo que la casa de mi representada tiene la ha pagado en parte el invitado afirmar sin ningún tipo de prueba que la misma puede entrar en presión en definitiva se emplearon frases y expresiones ultrajantes u ofensivas sin relación con las ideas u opiniones que puedan estar amparadas en la libertad de expresión y de igual forma en el programa se emplearon afirmaciones y comentarios que atentan contra su vida personal privada e íntima se da por sentado que el padre de la hija de mi representada es el señor juez Olmos Jesús Olmos perdón quien estaba con mi invitado en el programa siendo esta información del todo inveraz pues es hija sin padre conocido estando el asunto en medio de procedimiento judicial como bien sabían sin que se haya dictado resolución alguna al respecto por tanto siendo conscientes de la falsedad de estas afirmaciones asimismo se hizo afirmación tan categóricamente falsa de que el juzgado le había requerido a mi representada para realizar una prueba de paternidad ese requerimiento no ha tenido lugar expusieron un tema tan íntimo como que la relación sentimental que mantuvo con su invitado señor Olmos era una relación abierta aspecto puramente concerniente a la esfera privada de mi representada de igual forma dieron detalles tales como la fecha en que quedó embarazada así como unas aseveraciones tan graves como la posible intención de abortar de mi representada durante su embarazo siendo una información médica y sanitaria de sensible contenido y especialmente protegida expusieron sin consentimiento el contenido de un escrito judicializado como es la contestación perdonen a la demanda del procedimiento de filtración entre mi representada y su invitado el señor Olmos escrito que contenía datos y hechos sensibles y personales únicamente trascendentes a efectos judiciales así como datos íntimos de su relación sentimental no sólo ha existido una ausencia absoluta de rigor periodístico puesto del asunto tratado en el programa no ha sido contrastado de ningún formato se ha intentado siquiera ha cogido una única versión la del invitado que poco o nada tiene que ver con lo sucedido se ha tratado de un tema íntimo y personal con absoluto desprecio a la verdad una historia sesgada parcial y subjetiva en interés de la línea política y de pensamiento de la cadena ahora seguiré leyendo esto es absolutamente incierto ni esta cadena ni este programa ni naturalmente yo como María José Bosch que presento y dirijo este programa tenemos el más mínimo interés ni en esta señora o señorita ni en este señor o señorito tenemos tres noticias publicadas en un medio de comunicación en diferentes fechas tenemos un testimonio que asegura uno que es padre de la criatura dos que asegura que esa prueba de paternidad va a tener lugar en las próximas fechas y con este motivo tiene lugar esta entrevista no tenemos ningún interés naturalmente en menoscabar el nombre de esta influencer en todo caso es su pareja a la cual ella en un vídeo explica que es un padre fantástico y que es un hombre maravilloso no seré yo naturalmente ni como mujer ni como profesional quien entienda que hoy podemos pensar algo de una persona y después pensar algo muy distinto y que además incluso podría haber motivos y razones de peso para cambiar de opinión pero ese vídeo existe ese vídeo no lo hemos obtenido nosotros estando detrás de ningún armario mientras que tenía lugares público y notorio se publicó en redes sociales y posteriormente lo publicó un medio de comunicación así que intereses de esta cadena intereses de este programa e intereses míos y de la línea de política y de pensamiento cero ninguno en todo caso naturalmente hay una filosofía y una forma de estar en la vida y hay unos valores éticos que se defienden en esta casa pero miren ustedes por dónde sobre este asunto absolutamente nada tiene que ver así que desde aquí me piden que me retracte de mis palabras que pida perdón que se supone que esto ha sido un linchamiento nos piden que se facilite el nombre y los apellidos de las personas que participaron en el programa a efectos de depurar posibles responsabilidades de los mismos que se retracten públicamente todo lo anteriormente indicado debiendo hacerse en el mismo programa al igual día en igual día y horario debiendo pedir perdón públicamente a mi representada de todos y cada uno de los comentarios ofensivos contra su honor difamaciones insultantes y falsos se abstengan en adelante de publicar su imagen datos personales hablar su vida personal privada e íntima se encargan de indemnizar a mi representada por los dacios hechos de su imagen y reputación bueno en fin voy a hacer algo muchísimo mejor naturalmente no pido perdón por nada yo me he hecho eco de noticias de datos que estaban publicadas con una persona que vino aquí y que naturalmente en todo caso será responsable de haber mentido sobre que su novia dice tener una relación abierta en cuanto al número de las personas con las que esta señora supuestamente se acostara es algo que naturalmente también dijo su anterior novio y aparente padre de la criatura hasta que no se demuestre lo contrario presunto padre de la criatura hasta que se demuestre la evidencia o la no evidencia y sobre la prueba de paternidad que nos convocó en este en esta noticia insisto con diferentes publicaciones a lo largo del tiempo creo que casi ya hace un año de esta circunstancia naturalmente sabrá don Jesús Olmos y sus abogados no tenemos ninguna intención de nada así que lo que voy a hacer es mucho mejor aquí tienen no solamente he leído el documento aquí tienen una mesa y unas cámaras para explicar su verdad somos un medio de comunicación en el que no tenemos mayor interés que el de informar nuestra línea política nada tiene que ver con influencer ni con novios de influencers ni con dimes y directos en torno a pruebas de paternidad que nos dijeron que efectivamente iba a tener lugar ahora seré yo la que naturalmente con Jesús Salmos y sus abogados me enteraré efectivamente si nos mintieron para venir a la televisión señores ha sido un enorme placer muchísimas gracias por estar con nosotros Miguel Romero gracias a ti me hubiera gustado escucharte pero estamos ya fuera de tiempo cerramos terminar este me lo puedo imaginar pero la siguiente lo haremos y Carlos Quero gracias señoras y señores gracias por estar con nosotros mañana más buenas noches gracias gracias ¡Gracias!